Hola a todos, ¿qué tal? Soy Pilar Guillén. Hoy vamos a comentar una noticia que seguramente hayáis escuchado ya o leído en los medios de comunicación y es la inminente apertura del aeropuerto de Castellón. Para ello tenemos con nosotros a Laura Campo, que es la profesora del curso de controlador aéreo que nos va a ayudar a desvelar algunas incógnitas. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, he avanzado un pequeño titular, pero sí que me gustaría que nos comentases cómo va a comenzar la operativa, la puesta en marcha de este aeropuerto. Bueno, pues en principio, dentro de una semana aproximadamente, va a recibir la primera aerolínea, Ryanair, la aerolínea de bajo coste, que va a operar en este aeropuerto. Está previsto el primer vuelo con capacidad de unos 189 pasajeros y por la publicación en las webs de esta compañía está en principio casi completo. A partir de este momento, tienen pensado operar con tres vuelos semanales desde Londres y dos desde Bristol, es decir, que podemos hablar de unos mil pasajeros que van a estar operando estos días. ¿Y cómo afecta esta noticia a los controladores aéreos? Pues es una buena noticia, porque claro, todo lo que implique un aumento del tráfico aéreo y un aumento en el sector, pues beneficia a los controladores. Esto supone nuevas contrataciones por parte de las entidades que van a gestionar este aeropuerto. Entonces, todas las personas que estén ahora preparando para obtener la licencia de controlador van a tener nuevas oportunidades de trabajo, lo cual siempre es muy positivo. Claro que sí. Bueno, pues ya habéis escuchado a nuestra compañera. Muchas gracias, Laura. Ya habéis visto, es un buen momento para esas oportunidades de trabajo. Nosotras nos despedimos esperando que esta noticia haya sido de vuestro interés y de vuestro agrado. ¡Hasta la próxima clase! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.